¡Aplausos! Gracias por la gentileza Por su afecto, por su rima Yo tengo años encima Pero no tengo grandeza Soy un payador que expresa Del pueblo los insabores Yo sé cultivar mis flores Mil gracias por recibirme Porque no quería morirme Sin regresar a Dolores No me hable de morir Por todo lo que ha logrado Es pasador del pasado Igual que del porvenir Pero le quiero decir Hoy otra cosa de más De que me trae mucha paz Y ya le voy aclarando Los que vinieron cantando No se pueden morir más Cierto Canté en muchas partes Canté al hombre Canté al niño Mi vocación, mi cariño Puse al servicio del arte Todo eso se reparte Todo eso se reparte Con los de hoy Y de ayer Y por el arte A mi ver Que es amplio Que es infinito Creo que hice un poquito Y hay mucho más por hacer Pero ya que estamos juntos El noche de falladores Está esperando Dolores Que hagamos un contrapunto Entrando en esos asuntos No he de bajar el testús Y tampoco piscamos Mi querido amigo Soto Cuidadito que a su popo No puedo dejar sin yo No quiero quebrar Mi calma Ni inclizar Mi consonante Yo tengo una luz radiante Que se desprende del alma No pretenda Ganar palma Con arrestos Juveniles Es justo que se perfile Mas si está desubicado Va a sentirle que a su lado Está el terremoto de Chile Por el clima No se gaste Ni se me haga el terremoto Que está muy firme Gamoto No hay tsunami Que me aplaste Son diferentes contrastes Y son maneras diversas Pero el fallador conversa Que comprobó este rato Que el viento de esos podatos Se está quedando sin fuerza Sin fuerza Que disparate El que está diciendo ahora Yo soy una planadora Cuando entro en el combate Así que es mejor que trate De no restarme valores Soplaré suave en dolores Pues la intención se amalgama De no quebrarle la rama Para que muestre sus flores Eso sí que lo disfruto Eso sí me hace feliz Que si cuida mi raíz Siempre nacerán los frutos Por eso no lo discuto En este querido rato Por eso muy bien lo trato Y vio estos espectadores Que están contentos de dolores Porque volvió su corazón Entonces yo le agradezco Por tamaña gentileza La fiesta recién empieza Y sé que así lo merezco En fila por lo gauchesco Con sus profundos primores Por besos los resplandores Por María Ángel Por Obdulio Se abraza 9 de julio Con la ciudad de Dolores Un abrazo singular Y qué honor que llegó aquí A la fiesta de Floripa La guitarra pulsar Yo que lo quería abrazar De hace tiempo De hace rato Soltará un canto sensato Que es auténtico Y no inoto Y grite Manuel Gaboto Viva Jorge Zocobano Jorge Alberto Zocobano Y Emanuel Gaboto Amigos Los invito a que se suscriban En mi canal de YouTube Payador Emanuel Gaboto Donde van a poder ver Payadas inéditas Que tuve el honor de realizar Con distintos grandes payadores En distinto camino de nuestra patria Y otras patias también Suscribirse entonces Si gustan Al canal de YouTube El Payador Emanuel Gaboto El Payador Emanuel Gaboto El Payador Emanuel Gaboto